Esta es la segunda parte del día de hoy y la parte final y la primera parte del video que les había dicho hace rato que subiría. Este video se llama Los Mandamientos, cara a cara. Soy Paco Rosales Oficial, digo, soy Paco Rosales Oficial, espero que comentes, le des like y te suscribas. Sin nada más que decir, empecemos. No darás tu opinión o consejo a menos que se te sea pedido. Perdón por no decir de qué se trataba, pero este es un video que voy a fundar a continuación, por esto hablo. Si no se te pide tu consejo u opinión, mejor no la des, pero si se te pide, dala. No cuentes tus problemas a otra persona, al menos de que quiera escucharlos esta persona. Si una persona no quiere escuchar tus problemas, no se los cuentes, pero si la quiere escuchar, díselos. Si estás en un territorio ajeno, muestra respeto o si no, quédate en tu lugar y no salgas. Si quieres buscar un pleito, mejor quédate en tu lugar, en tu casa, porque si estés de enfada, las cosas acabarán mal. Así que debes ser respetuoso, porque de lo contrario, las consecuencias pueden llegar. Si alguien en tu casa te molesta, trátalo de la manera más cruel y sin piedad. Aquí no es necesario recurrir a la violencia. Solamente si alguien te molesta, tú págale con la misma moneda. Si alguien te enfada, tú vuélvelo a enfadar, pero de la manera más cruel y sin piedad alguna. No hagas avances sexuales a menos de que se te dé una señal de apareamiento. Si deseas tener fantasías sexuales como sexo oral, sexo anal, sexo central, violación sexual, masturbación, sexo por diversión, orgías, sexo ilícito, fornicación, adulterio, interrupción del coito, sexo con condón o sin condón o embarazos. No deseados aprovecha esta tesis, pero esto es una falta del respeto al sexto mandamiento de la ley de Dios que dice No fornicarás o no cometerás adulterio, cosa de la que hablaremos más adelante. No tomes lo que no te pertenece, al menos de que esa persona se agote y te pida y aclame a que le ayudes. En este mandamiento no se trata de robar, solo se trata de ayudar a quien lo necesita. Pero igual se compararía al séptimo mandamiento de la ley de Dios que dice No robarás. Vamos entonces al siguiente. Reconoce el poder de la magia luego de haberla consultado. En caso de que niegues su poder de lo que deseaste, perderás todo lo conseguido. En este mandamiento nos recuerda al último mandamiento de la ley de Dios que dio Moisés No desearás lo que te pertenece, pero este hace recurrencia a las supersticiones como a la magia o a cualquier don. Aquí la ve y dice que si niegas el poder de lo que has deseado, todo lo que conseguiste lo perderás automáticamente. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. En este mandamiento se hace ignorancia al onceado mandamiento de la ley de Dios que nos dio Jesucristo de amor al prójimo como a ti mismo. Y hace apoyo a la discriminación. No lastimes niños pequeños. Los satanistas odian la violencia intrafamiliar y están en contra de que los padres golpeen a sus hijos con tal de hacerlos obedecer. Pasemos al siguiente mandamiento. No mates animales no humanos a menos de que seas atacado o para el alimento. Un poco igualito al quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás. Pero aquí los satanistas no aceptan sacrificios ni con animales, es decir, de comerse su carne cruda y beberse su sangre. Ni con seres humanos de comerse su carne cruda y beberse su sangre. Si vas a matar animales, lo debes hacer si eres atacado o para la comida diaria, para sacrificarlos y para cocinarlos. Cuando estés en un lugar libre, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare y si no, acaba con él. Y este es el último mandamiento de la iglesia del Satanás, fundada por la Bey. Tampoco hay necesidad de recurrir a la violencia. Pero si alguien te molesta en un lugar libre, por favor, pídele amablemente que se detenga y si no, acaba con él. O sea, págale con la misma moneda. Esto va a ser un libro que voy a fundar, así que los otros 11 mandamientos que son los más importantes de la ley de Dios, los iré hasta la próxima. Esta historia continuará.